cndo mueran dengan putis putis, puti putis solo porque abre se inventos também a decir putis y morirse de inmediato putis se muero dos mil YOUS TARDE tenemos un engy que huele a cuc... eee a buena gente Que huele a puto iba a decir Huele a... huele a puto ¿Te das cuenta que esto va a entrar en el video sin... sin absolutamente ningún contexto? Mejor, osea... Cuéntame la gente esto me jod... Ya, ahora sí Jajaja Espera a que... si... Mira, Aries, voy a succionar la cara con esto Así, mire esto Mire No me aparecen los sprites, que rayos ¡Live! ¡Reníjeme! ¡Muy tarde! Tengo que ir concierto No, no puse teleport ¡Corre Heavy! El chico con pelos, ¡manda! No me dejo... No me sale que... Quiero poner la imagen del fumo A mí no me sale ninguna imagen también Esto sí, sí que hay críticos Espera, este es un serpente de la comunidad Espera a que ella suba a... Mierda Está muriendo ¿Quién murió? Yo No sé... Men, tiene... Sí que te convertiste en el hombre y eso... ¿Saben las cluchas que tiene? Esclamadas Espera, te falta un millen ahí Gracias Listo Ya me puedo morir en paz No hace falta Eso fue fácil Mucho Mucho Echete eh Ok... Sí... No, no me voy a matar No, no, no! No, no! ¡Va! Reviéme! Es lechido de Betmorton Espérate No, no! Es que esto con pelo Me peando Me maté con el abanico A ver, ¿qué hay? Ok, tengo las resistencias Y snipers Penetración No piensen mal, eh Hijos de su mamá A ver... A ver... Penetración Mmmmm... Ok, no Jajaja Hola, el mono Quiero ver mi rargold desde aquí al techo, a ver... Jajaja A ver... Jajaja 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 Se quedó ahí en el video ¿Se quedó ahí? Jajaja 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 Momento certif... Jajaja Jajaja Pero ¿Qué pasó, weón? M-m-m-m... ¡Cuando? E-pa, es-pa Ya Jajaja 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 Adiós Pum... pum... pum ... pum... puma... puma... puma Jajaja ¿Pero cómo? Jajaja 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 Adiós Santiago Pum... pom... pum... puma... 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 Jajaja Jajajaja Ya no te haré El enemigo Recuerda que puedes ver tus brazos y piernas Si puedes detenerlos de cualquier rango Para usar esta arma ¡Putis! Sí voy Y terminamos en big rock ¡No! No son las cerdas ¡Si! que nunca macho 6 horas y media después ya, estamos listos sis vamos, esto será easy estoy un... no los distraigo eh, cuídense cuídensela ok, chao cuídense y mientras está todo el marco ya está como evitado observando todo salgamos te están persiguiendo es como señalar al Alex cabrón ay, no tengo no tengo pañales ay, no tengo pañales me harán poquitos el medic sexy que está viviendo pero, medis el medic sexy adiós a las gentes cagamos ay, penita no, estoy yo aquí ay, yo puedo ay, yo no soy pañales alguien más se ha dado cuenta que marco está como como el vigilante observando la partida hueco todos partidos necesitaban albitro bueno chicos ay, que sensual mmmm mira este negro sigue haciéndolo Tana si oh no y se murió el cuidado como el joven tipo pago bueno bueno, si se sale y se pone a buscar más versus machis lo pueden tirar para acá con más posibilidades y si hacen una maldad por mientras cual esto where si se ha dado uau jee jajaja me mataron hay que meterlo temenlo no hay que matarlo llévenlo a teleport 3 semanas después jaja jajaja AGUA Hay que meterse al tiro Dale, ya lo movilla Muchos meses después ¿Cómo andan? Hola Lili Acabo de regresar De un pequeño De una visita Al acuario ¿Y cómo te fue? Me fue bastante bien El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ya se nos volvió Eh, sí Lili Lili Si te habéis dado cuenta Sí, perdimos a ti Se volvió loco De que estamos weando En el serpiente Y están haciendo spy Mira la grabación Para que veas Esas nalgas de sol Y demo Ay, no Ya un spycraft bailar por ahí Algunos centímetros más tarde Yo estoy viendo que Bueno, yo encontré una animación Bastante padre De ganga ropa Pero no lo voy a mostrar Porque sería spoiler ¿Cómo murió? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo se está empezando a sudar? No lo voy a ir Bueno, igual caño Yo no puedo Yo no puedo Estuvieron todos Trato embujando En serio Lo voy a hacer Era para que no te No, por favor Dios Era para que no te echaran del juego Gracias por ver el video.